Hoy vengo a hablar de un tema que sé que estáis esperando, un comentario que hice al final de un vídeo hace unos días. Las exigencias de los hombres versus las exigencias de las mujeres a la hora de buscar pareja, la hipergamia femenina. Y para explicar esto voy a empezar con un chiste. Los chistes están basados en la vida real y le ponen el toque de humor. Y resulta que había dos edificios para buscar pareja, uno para hombres y otro para mujeres. Algo así como un Tinder, pero en carne y hueso. Entonces llegan los hombres al edificio de las mujeres y les dan la bienvenida. Bueno, aquí vais a poder encontrar a vuestra mujer ideal. Vais subiendo plantas hasta que encontréis lo que estáis buscando. Todos los hombres emocionados suben a la primera planta y hay un cartel que pone Aquí a todas las mujeres les encanta el sexo. Y todos los hombres ¡Ahhh! Hay unos cuantos que deciden quedarse en esa planta y otros que están buscando un poquito más suben a la siguiente planta. Cuando suben hay un cartel que pone Aquí a todas las mujeres les encanta el sexo y son muy buenas cocineras. ¡Ahhh! Y ya está. Ahí se quedaron todos. El edificio de las mujeres llegan emocionadas. ¡Bienvenidas, chicas! Aquí podréis encontrar al hombre de vuestros sueños. Y emocionadas suben a la primera planta y pone Aquí todos los hombres son guapos. Y dice ¡Oh! Todas las mujeres suben a la siguiente planta. Aquí todos los hombres son guapos y simpáticos. ¡Oh! Todas suben a la siguiente planta. Aquí todos los hombres son guapos, simpáticos y ganan mucho dinero. Suben a la siguiente planta. Aquí todos los hombres son guapos, simpáticos, ganan mucho dinero y son buenos en la cama. Todas suben a la siguiente planta. Aquí todos los hombres son guapos, simpáticos, ganan mucho dinero, son buenos en la cama y son románticos. Ya los chillidos empiezan a escuchar desde la calle. Suben a la siguiente planta. Aquí los hombres son guapos, simpáticos, ganan mucho dinero, son buenos en la cama, son románticos y les encantan los niños. todas suben a la siguiente planta. Aquí todos los hombres son guapos, simpáticos, ganan mucho dinero, son buenos en la cama, son románticos, les encantan los niños y hacen las tareas domésticas. Ya están completamente enloquecidas, suben a la siguiente planta y hay un cartel que pone No hay más plantas. Esta fue creada para demostrar que las mujeres nunca tienen suficiente y siempre tienen que buscar más. Bueno, espero que al menos os haya podido sacar una sonrisa. Ahora voy a explicar el por qué ocurre esto. Hay un motivo biológico. Los hombres pueden tener un número ilimitado de hijos, las mujeres no. Y por lo tanto, al tener un número limitado, las mujeres tienen que escoger muy bien el macho con el que tener descendencia. Ya sé que hay mujeres que no quieren tener hijos, pero no estamos hablando de gustos personales, estamos hablando de la naturaleza, que tiene una misión, que continúe la especie. Y por aquello de la ley del más fuerte, pues la mujer escoge el mejor. Y esto es un tema instintivo. Por eso, vemos a muchísimas mujeres que se tiran toda su vida diciendo que no quieren tener hijos y no los van a tener nunca y justo antes de la menopausia cambian de opinión. Ya sé que hay mujeres que se tiran toda su vida, incluso teniendo la oportunidad de tener hijos, y aún así no los quieren. Pero es una excepción. ¿Y por qué es una excepción? Porque es algo instintivo. Y hoy en día tenemos mucha distracción, mucho ruido y muchas cosas que nos hacen pensar que si tenemos familia, vamos a tener que renunciar a ellas. Y la familia se ha puesto como un estorbo, un impedimento para que puedas vivir tu vida en libertad y disfrutar de la vida, etc. Pero en la mayoría de los casos, el instinto es mucho más fuerte. Y por eso hay muchas mujeres que a partir de cierta edad empiezan a pasarlo francamente mal. Porque no piensas igual con 20, que con 30, que con 40, que con 50. Y voy a utilizar un mensaje que recibí ayer por Instagram. Una mujer que me comentaba el vídeo de ayer me decía que no solo los hombres están insatisfechos, que hay mujeres que son muy ardientes y están con hombres que no llegan a ese nivel y por lo tanto las mujeres también están insatisfechas. Pero aquí hay grandes diferencias. Una cosa es ser muy fogosa, querer tres veces al día y estar con un hombre que con tres veces a la semana está ya servido. Y otra cosa es estar con una persona que te ha cerrado el grifo para siempre. O en plan, haciéndote un favor una vez al año. Como el chiste. Yo, yo, ¿y por qué estás tan contento? ¿Qué me toca hoy? Sí, hay muchísimas mujeres que cierran el grifo. He conocido a tantas mujeres que me decían a ver, una vez que me pongo pues sí, lo disfruto pero es que me da tanta pereza. Es que escucho a mi marido que viene caminando por el pasillo y si me estoy cambiando corriendo me pongo la ropa. ¡Guau! ¿Qué ni de coña? Mujeres de 30, 40. Mujeres en condiciones normales. Un hombre en condiciones normales es decir, que no tenga una enfermedad por ejemplo no va a cerrar el grifo. Igual no está a la altura de 3 al día o de todos los días pero no te cierra el grifo. Y la gran diferencia es que el hombre se puede mantener con su mujer aunque le haya cerrado el grifo completamente y se mantiene leal a su mujer la sigue queriendo sigue siendo un buen marido un buen padre, etc. La mujer no se va a mantener con ese hombre y además le va a ser infiel pero le va a ser infiel de una forma casi vengativa incluso seguramente a su hombre le va a tratar hasta con desprecio es que no eres suficiente hombre y se va a buscar otro que ella va a considerar un hombre es decir, que esté a su altura a nivel sexual yo conocí un caso más o menos cercano de un hombre que estaba con una mujer hiperfogosa esta mujer quería muchas veces todos los días del año y en un principio muy bien pero llegó a un punto en el que el hombre ya no quería tantísima actividad y esto les hizo tener montones de discusiones muy acaloradas donde ella le insultaba y le decía cosas como que era poco hombre y en una ocasión ella le sacó un cuchillo porque para una mujer no hay mayor insulto que el que un hombre la rechace hace que la mujer se vuelva completamente loca ¿os imagináis que hubiese sido al contrario? escuchamos constantemente a las feministas hablar de la violación del matrimonio porque el hombre insiste y la mujer no quiere no le apetece y se fuerza a sí misma a hacer algo que no le apetece se les ha olvidado hablar de este tipo de casos y volviendo a la hipergamia y las exigencias de las mujeres la raíz del problema está en los sims aquellos hombres que hacen creer a las mujeres que son diosas que son un 10 y que pueden elegir y porque yo lo valgo voy a elegir un hombre que esté a mi altura pero es que ser un 10 físicamente no es nada para una noche sí pero es que mujeres 10 físicamente das una patada a un bote y te salen un montón y además ser un 10 físicamente tiene fecha de caducidad los hombres no buscan una mujer 10 físicamente para tener una relación de pareja sí evidentemente es un valor importante pero es que chicas guapas hay montones buscan una mujer 10 en otros aspectos ¿y qué aspectos? pues que sea femenina que sea cariñosa que no dé problemas el hombre no soporta a la mujer que está ñe 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 dando la murga todo el día un hombre quiere estar tranquilo tener su espacio tener su independencia tener una mujer femenina que le quiera que le cuide que sea buena madre que sea una mujer que pueda crear un hogar y que sea una mujer con un bajo body count el número de diamantes que ha tenido una mujer y también la forma de vestir y de exponerse en las redes sociales porque se interpreta como que está vinculado esto se considera retrógrado y machista pero en realidad no lo es porque la mujer tiene total libertad de tener los amantes que le dé la gana y de vestirse como le dé la gana pero es que los hombres también tienen libertad eligen a la mujer que les da la gana para que sea la madre de sus hijos y dan valor a esto porque es algo instintivo como la mujer tiene un número limitado de hijos que puede traer al mundo tiene que elegir muy bien si tiene muchos amantes el hombre interpreta que la mujer no es selectiva y le vale cualquiera y ya sé que parece que no tiene nada que ver porque una persona con la que te acuestas no necesariamente es el que eliges para que sea el padre de tus hijos pero es que esto es algo instintivo como he dicho en otros vídeos no puedes luchar contra la naturaleza pero hermoso lo habotham